Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es William Ramírez, soy estilista y maquillador profesional. En esta ocasión voy a presentarles un corte, ¿listos? Estamos con mi modelo Linda de Sousa. Lo que vamos a hacer hoy es que tenemos un cabello mediano largo, pero está muy parejo. Linda quiere que le demos algo de textura al cabello de forma sin afectar tanto el largo. Bueno, entonces en esta ocasión lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un corte en escalas, son unas capas externas, las cuales van aquí de cortas largas, cortas largas y en la parte de atrás va a terminar en un ovalado, ¿cierto? Y la idea es cortar más o menos unos 3, 2 centímetros máximo, ¿listos? Entonces esto es lo que vamos a realizar. En la parte de adelante también vamos a darle un poco más de modernidad haciendo un mechón asimétrico. ¿Qué es un mechón asimétrico? Son mechones que van de corto a largo, ¿cierto? Puede ser para cualquier lado, dependiendo del lado que nuestra cliente se peine, ¿bueno? Entonces, a continuación lo que voy a realizar es que voy a hacer dos divisiones, un lateral derecho y el lateral izquierdo, ¿bueno? Y así vamos ya a empezar nuestro corte. Entonces, ven, derechita, por favor. Hace tres minutos aquí todo. Aquí ya estamos haciendo nuestras divisiones de los laterales. Bueno, una vez que tenemos nuestras divisiones, los laterales, vamos a sacar nuestra línea guía. Nuestra línea guía va a salir aquí en esta partecita cogiendo un mechón de cada lateral. Cogemos una parte de aquí, una parte de acá y sacamos nuestra línea guía. Ella es la que nos va a dirigir todo el corte. Bueno, entonces, la idea es que cortamos dentado para que todavía nos quede más suave la punta en estas partes. Bueno, y ya teniendo nuestra línea guía, empezamos a sacar nuestros pedazos de cabello para ir cortando en un punto, que es este punto. ¿Listos? Aquí está nuestra línea guía y cortamos. La idea es que sea dentado siempre. Bueno, este corte nos ayuda a que nos dé textura en el cabello. Es para peinarlo, o sea, lo podemos peinar de todas las formas. Puntas hacia afuera, puntas hacia adentro, hacer recogidos. Y si en caso tal la persona quiere hacerse una cola de caballo, todo el cabello queda adentro. Bueno, y también nos ayuda siempre a tener mucha textura en el cabello. Siempre vamos conectando el cabello con la línea. Bueno, la idea es tampoco afectar tanto el largo del cabello. Por lo tanto, este corte en escalas es muy práctico por eso. Recuerden amigos, siempre nuestra línea guía está aquí y cortamos dentado. Nuestra línea guía, nuestro punto y nuestro corte. Bueno, aquí ya tenemos nuestra primera parte de corte. Ahora vamos a trabajar nuestro largo del cabello. ¿Me miras hacia abajo, por favor? Cuando vayamos a cortar el largo del cabello, siempre la cliente debe inclinar su cabeza 45 grados. Bueno, y aquí sacamos nuestra línea guía también. Nuestra línea guía, habíamos hablado que íbamos a cortar de 2 a 3 centímetros y lo íbamos a dejar ovaladito, ¿no? Aquí en la parte de atrás de nuestro cabello, la línea de corte es sólida. Bueno, adelante, recuerden, recuerden que es dentada, pero aquí ya es sólida. Bueno, y aquí para la unión de nuestra línea posterior y anterior de la cabeza, ya la unión sí es dentada nuevamente y así queda una unión mucho más cómoda. Acá ya vamos para nuestro próximo lateral. Nuestra cliente siempre con la cabecita 45 grados. Sacamos nuestro mechón bien peinado y cortamos sólido. Nuestro próximo mechón. Vamos corriendo nuestra línea guía para que quede ovaladito. Línea guía hasta aquí y sólido. Y para la unión, recuerden que la unión se hace dentada, ¿no? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo. Si nos damos de cuenta, en la parte de atrás, ya nuestro corte quedó ovalado, no cortamos mucho, cortamos 2, 3 centímetros, pero la parte de adelante todavía nos hace falta un par de cositas. Entonces, uno, dijimos que íbamos a cortar un mechón asimétrico. ¿Listos? Entonces, para el mechón asimétrico, la mejor medida del mechón asimétrico es a mitad de ceja. Bueno, entonces a mitad de ceja sale nuestro mechón. En este caso, nuestra clienta posteriormente nos habló que se peinaba hacia este lado. Entonces, aquí sacamos, recuerden, mitad de ceja, ¿cierto? Y en esta parte, sí ya prácticamente a final de ceja va. Bueno, y lo cortamos al lado contrario de donde se peina nuestra clienta. Para que cuando ya lo peinemos, y lo mismo. Y en esta parte es dentado, ¿no? Para que nuestra línea quede un poco más suave. Y cuando cae, nos da un efecto asimétrico. ¿Listos? Y en esta parte vamos a hacer una técnica que se llama dentado profundo. El cual nos da la apariencia como si estuviese grafilado, sin grafilar el cabello. Este cabello es muy delgado y no se puede grafilar. Bueno, entonces, ¿cómo es? Entonces, elevamos y hacemos unas profundidades en dentado. Solamente en la parte lateral. Eso ayuda a que todavía nos dé más movimiento en la punta. Y lo mismo, y siempre cuidando el largo del cabello. Esto da mucha textura al cabello. Y le da el toque personal. A este lado. Lo mismo, elevamos y hacemos profundidades. Elevamos y hacemos profundidades. Este corte es especial para dar mucha textura sin generar tanto volumen como lo generan las capas. Bueno, simplemente son unas escalas. Suavizamos la punta. Y así hemos concluido nuestro corte. Bueno, la cabecita hacia atrás, por favor. Revisamos nuestro corte que nos dé la textura que queremos. En la parte de atrás. Viene la textura que da. Y en la parte de adelante. Esta es otra textura. Recuerden, quitamos toda esta parte sólida que estaba. Y ahora quedó con más textura. Nuestro mechón asimétrico. ¿Cierto? El cual da un poco más de modernidad. Y es muy fácil de peinar. Porque ya está marcado. Ya es más fácil que cualquier otro mechón de peinar. Bueno. Entonces, así quedamos. Este es nuestro corte en escalas. Bueno. Espero les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Muchas gracias. Y chau, chau. 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 Chau.